El Pueblo de Dios Tu restaurará y tu victoria llegará Fuiste llamado y escogido A su voz has respondido Es tiempo de creer Centro Victoria Nacimos para vencer Vamos a abrir la Biblia En el Evangelio de Lucas El capítulo 24 de Lucas Ya estamos casi al final del Evangelio Del Tercer Evangelio Y Lucas, a mí me gusta mucho el Evangelio de Lucas Bueno, por muchas razones Pero Lucas era médico Tiene un estilo de escribir diferente A los otros evangelistas y se fijan en detalles Que otra gente no No se fijaría ¿Lo tienen ya? Muy bien Voy a leer en carrera Pero en carrerita Los primeros doce versículos Que no tienen que ver nada con el sermón Pero es nada más para ponernos con el contexto Esto está ocurriendo un domingo El domingo siguiente De que Jesús fue crucificado Dice El primer día de la semana Muy de mañana Vinieron al sepulcro Trayendo las especias aromáticas Que habían preparado Y algunas otras mujeres con ellas Muy bien Entonces, unas mujeres Van al sepulcro Donde pusieron a Jesús Porque con la prisa De bajarlo de la cruz Antes de que llegara El día de reposo Y sepultarlo No lo pudieron ungir Como ellas querían La costumbre judía Era lavar los cadáveres Y luego Con aceite Con esencia Con perfume Frotarlos Ellas no habían podido darle Esa última muestra De amor al Señor Y cuando pasa el día de reposo Cuando pasa el sábado Apenas amanece el domingo Por eso dice que era muy de mañana Vienen con especias aromáticas Y note bien que se dice especias Es divertido ir a las hermanas Dicen O en los restaurantes Dicen que le ponen especias A la comida La comida no le ponen especias Le ponen especias Vienen a hacer un acto De amor por un muerto Por alguien que ya no puede Hacerle ningún favor Esto me gusta Supuestamente Ya Jesús no va a poder Sanar a nadie Supuestamente ya Jesús No va a poder darles Ninguna enseñanza Está muerto Y ellas no vienen Para recibir nada de Él Vienen para dar ¿Cuánta gente En las iglesias Conocemos así? La mayoría de nosotros Venimos a ver Qué puede hacer el Señor Por nosotros Pero no Qué podemos hacer nosotros Por el Señor Pero estas mujeres Tienen una actitud muy linda No traen ningún otro interés Vienen movidas Por puro amor Y el versículo 2 Dice que cuando llegan ahí Al jardín Donde estaba el sepulcro Vieron que la piedra Del sepulcro Estaba removida Estaba quitada Acuérdense que Los sepulcros de Israel No eran como los de nosotros No eran una fosa Sino que eran como túneles En las paredes Y para que no entraran Los animales carroñeros Pues les ponían una piedra Grande Que los animales No pudieran mover Y la piedra que habían puesto En la sepultura de Jesús No solo era grande Sino que los romanos Le pusieron yeso Alrededor Y pusieron los sellos Del imperio romano Para que la piedra Nadie pudiera quitarla Sin quebrar los sellos Y Cuando las mujeres llegan La piedra está removida Y entran Si usted no entiende esto Uno dice Pero ¿Cómo va a entrar uno A una tumba? Bueno entran Porque no era un hueco Sino Un túnel Un pasadizo en la piedra Y cuando entran Buscando el cuerpo Para terminar de ungirlo De lavarlo Descubren que no hay nada Que el túnel ese Está vacío Y ellas estaban entonces Perplejas por esto Y se pararon junto a ellas Dos varones Con vestiduras resplandecientes Nada más trate de pensar Pensemos en estas mujeres Yo sé que ustedes Conocen la historia Usted va Póngase en el lugar de ellas Va al lugar Donde sepultaron a su señor Va a hacer una obra De amor Por el muerto Y sabe que hay Una roca grande Pero cuando llega La piedra no está Entra Y ve que no está el cuerpo Obviamente están perplejas ¿Qué es perplejas? Asombradas Asustadas Y Usted está así Vuelve a ver Y hay dos Varones A la par suya Que no estaban ahí Cuando usted entró Y con vestiduras Dice Resplandecientes Para mí que estas mujeres No solo eran amorosas Eran muy valientes A mí me pasa eso Y créame que el sepulcro Queda ocupado Y dice que Estos varones Versículo 5 Les dijeron algo a ellas Y esta es una de las frases Más lindas Que se han pronunciado En la historia De toda la humanidad Dice que ellas Tuvieron temor Claro que tenían Que tener temor Y bajaron el rostro A tierra Y estos dos varones Les dijeron ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? Aprendas esa pregunta De memoria hermano Aprendas esa cita ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que vive? Si la gente Entendiera esto hermano No habría procesiones De semana santa No habría crucifijos No habría estatuas Están buscando Entre los muertos A alguien que tiene La vida de Dios en él ¿Por qué buscar Entre los muertos A uno que está vivo? ¿Por qué buscar A Cristo en un cementerio? ¿Por qué buscarlo En una estatua? ¿Por qué buscarlo En una estampa? Si está vivo Y usted puede comunicarse Con él Y puede adorarlo Y puede hablarle Y puede recibir respuestas Milagros Y prodigios De mano de él Pero la gente No entiende esto Y sigue ahí Como estas mujeres Con el rostro Mirando al suelo Y buscando a ver Si encuentran a un cristico Por aquí O por allá Que sea más milagroso Que el otro ¿Tiene idea De cuántos niños hay? El niño Jesús de Praga El niño milagroso El santo niño de Atocha El niño bebé El resucitado El señor de los dolores El de las angustias El de las siete caídas Bueno Y todos difuntos Y el rey de reyes Y señor de señores Está vivo Sentado a la diestra Del padre Listo para bendecir A los que le buscan De verdad hermano ¿Cómo hace uno Para que las personas Puedan entender Esta verdad Tan sencilla? No hay que buscar Entre los muertos A uno que está Vivo Y la historia sigue Repito No, no No vamos a tener aquí Porque no es mi tema Y le siguen diciendo Él no está aquí Sino que ha resucitado Acuérdense De lo que les habló Cuando estaba en Galilea ¿Cuántas veces Le había dicho Jesús A sus discípulos Y a estas mujeres Es necesario Que el hijo del hombre Se ha entregado En manos de pecadores Y me van a azotar Y me van a escupir Y me van a escarnecer Y me van a crucificar Y me van a sepultar Pero al tercer día ¿Qué? Resucitaré Jesús pasó La última parte De su ministerio Tratando de meterle Esta verdad En la cabeza A sus seguidores Y algo que a usted Le parece tan sencillo Ellos no podían Entenderlo Ninguno de ellos Pudo entenderlo Y obviamente Las mujeres tampoco Y los ángeles Dicen Acuérdense Acuérdense Lo que él les dijo Esto no es ninguna novedad No es ninguna sorpresa No es una casualidad Estaba en el plan eterno Del padre El hijo tenía que morir Pero la muerte No podía retenerlo Y él iba A resucitar Y ha resucitado Como él les dijo ¿Qué les dijo? Dijo Es necesario Que el hijo del hombre Se ha entregado A manos de hombres Pecadores Y que sea crucificado Y resucite El tercer día Eso es lo que Jesús Les había dicho Pero note Como empezó Jesús Dice Es que Necesario ¿Por qué es necesario Que el hijo del hombre Se ha entregado A manos de pecadores? ¿Se cree que Jesús Necesitaba? Tenía muchas ganas De que lo azotaran Y lo crucificaran Usted se ha levantado Algún día en la mañana Diciendo ¿Qué gana De que lo crucificen? No hermano No era necesario Para Jesús Era necesario Para Para nosotros Y entiéndame eso No solo era necesario Era Indispensable Si Jesús no muere Y resucita Usted y yo No tendríamos Ninguna oportunidad Ninguna esperanza De salvación Por eso amigo Por eso amiga Es que ninguna religión Lo puede salvar a usted Ni la católica Ni la evangélica Ni la musulmana Ni la budista Ninguna religión Murió crucificada Por usted San Martín de Porres No murió crucificado Por usted La Virgen de los Remedios No murió crucificada Cristo El hijo del Dios viviente Fue clavado madero Porque era necesario No para él Sino para usted Y para mí Si hubiera habido Otra forma De salvar a las personas Si hubiera habido Otra forma De que nuestros pecados Puedan ser perdonados ¿Usted cree que el padre Hubiera permitido Que a su único hijo Le hicieran esas cosas? Si el padre permitió Todo el sufrimiento Que Cristo tuvo que atravesar Era porque no había alternativa Si quería salvarnos A usted me dice Pastor Pero Dios no es todopoderoso Puede hacer lo que le parezca ¿Por qué no nos salvó sin Jesús? Vamos a ver Eso de que Dios Puede hacer lo que le parezca Tiene unos matices ahí Teológicos Que no me quiero meter Pero hay cosas Que Dios no puede hacer Pastor ¿Qué se está diciendo? No hay cosas Que Dios no puede hacer La Biblia lo dice Dice que Dios no puede mentir Porque no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Y Dios no puede perdonar A la brava A alguien Solo porque sí ¿Por qué? Porque resulta que Dios Es santo Y justo Y Él ha establecido Ciertas normas Y esas normas Dicen que la paga Del pecado Es La muerte Entonces si Dios Me perdona a mí Que soy pecador Y bastante En vez de matarme El diablo puede decir ¿Y por qué a Él Si lo perdona Y a mí no? Pero también la Biblia Dice que Dios Es amoroso Entonces si Dios Nos manda a todos Al infierno No ha quebrantado La palabra Porque Él es justo Y la paga Del pecado de muerte Todos hemos pecado Todos merecíamos morir O no No hubiera pasado nada Pero resulta que ese Dios Que es justo También es amoroso Y como es amoroso No quiere que ninguno Se pierda Sino que se arrepienta Y viva Como es amoroso Pudo perdonarnos A todos Pero hubiera dejado De ser justo Como es justo Pudo condenarnos A todos Pero hubiera dejado De ser amoroso La única forma Que Dios podía Manifestar Su santidad Su justicia Y su amor Él tenía que castigar El pecado Y entonces Jesús Alzó la mano Y dijo Padre Esa gente No tiene remedio No los castigue a ellos Ponga el pecado De todos ellos Encima mío Hasta el último pecado Desde el primero Que cometió Adán Hasta el último Que va a cometer El último hombre o mujer Póngalo sobre mí Y deje caer Toda su ira Y toda su justicia Y toda su santidad Sobre mí en la cruz Y entonces la justicia De Dios queda vindicada Y el amor de Dios también Porque el que recibe Ese sacrificio No tiene que morir Sino que tiene Vida eterna Esa es la maravilla Del evangelio Era necesario No para Jesús No para los ángeles Era necesario Para usted y para mí Que el hijo del hombre Fuera crucificado Sepultado Y que resucitara Al tercer día Entendemos este principio Muy bien Vamos a seguir Y entonces Ellas se acordaron De sus palabras ¿Qué va a ser Que una pena Le dicen algo ¿Se acuerda? ¿Usted no se acuerda Donde dejó las llaves? Las busca dos días Ya me acordé Ya me acordé Si aquí las había dado Es facilísimo acordarse Así que le recuerdan Entonces Cuando los ángeles Le dijeron Lo que Jesús había dicho Ellas se acordaron De sus palabras Y volviendo Del sepulcro Le dieron nuevas ¿Qué son nuevas? Son noticias Le dieron noticias De todas estas cosas A los once Recuerde que ya Judas Lo perdimos A los once Y a todos los demás Los once Y todos los demás Estaban encerrados Por miedo ¿Por miedo qué? Que los judíos Y romanos Que habían crucificado A Jesús Ahora los buscaran A ellos Para arrancar de raíz Ese movimiento Que estaba Empezando Tenía tres años Apenas Dicen las malas lenguas Que como el Señor Quería garantizarse Que la noticia Les llegara a todos Por eso Se le apareció Primero a mujeres Es un poco sexista Pero yo no fui el que lo inventé La cosa es que funcionó Y todos se enteraron Verso 10 ¿Quiénes eran las mujeres? Porque hasta ahora Nos han dicho que eran mujeres Pero no sabemos Quiénes eran Dice Esas mujeres Esas mujeres eran María Magdalena Juana María la madre de Jacobo Y había otras con ellas Y le dijeron estas cosas A los apóstoles O sea Era un grupo de Mujeres Y los apóstoles Que andaban Para arriba Con el Señor Y echando No se les ocurrió No se les ocurrió Todas estas cosas A los apóstoles Corramos hermanos Porque el tiempo Es breve Versículo 11 Pero a ellos Es decir que era necesario Y los personajes Bajo fuego del cielo Y yo no puedo Ni arreglar la cocina En la casa Para mi mujer No sirvo para nada Entonces Lo emocionan de momento Pero después le hacen sentir Que usted es un Un inútil Que le falta fe Que no era lo suficiente Y tal vez sea cierto Pero entienda hermanos Los hombres de la Biblia Y las mujeres de la Biblia Eran personas como usted Y como yo Dios nos llama Superhombres Tenemos un tesoro Dentro de nosotros Pero tenemos envasos de barro Para que la gloria Sea de Dios Y no de nosotros Y entonces Aquí tenemos ahora Este es el primer anuncio La nueva La noticia más gloriosa Que ha habido en la humanidad El Señor Ha resucitado ¿Y cómo la reciben Los discípulos del Señor? Están locas Así es que no se extrañe Si cuando usted testifica De Cristo Cuando usted evangeliza Alguien que no ha sido Discípulo del Señor Nunca tampoco le cree Estos hombres Habían visto Cualquier cantidad De milagros Habían oído Cualquier cantidad De enseñanzas Y de pronto se cierran Dicen No puede ser Verso 12 Y entonces se levantó Pedro Y corrió al sepulcro Siempre les he dicho Pedro era muy impulsivo Dejó que discutieran Unos con otros Y se voy a ir a ver Y cuando miró dentro Vio los lienzos solos La sábana El sudario El que habían vuelto Jesús Y se fue a casa Maravillándose De lo que había sucedido Todavía no ha visto Nada más que unas sábanas Por ahí abandonadas Pero si dices Bueno Por lo menos en esto Tienen razón las mujeres El Señor no está aquí Y se volvió Maravillado De lo que había sucedido Verso 13 Y aquí viene Nuestro sermón Porque si hubiera arrancado aquí No entendemos Lo que está pasando Dice Y aquí dos de ellos Dos de quienes Dos de esos discípulos No sabemos si eran De los once O eran del grupo Que estaba con ellos Y con las mujeres Dos de ellos Iban el mismo día A una aldea Llamada Emaús Que estaba A 60 estadios De Jerusalén ¿Alguien se acuerda Cuánto era un estadio? No Está más o menos Como a unos 9 kilómetros De Jerusalén Como ir de acá Sería ¿Qué? A Repunta Por ahí Más o menos Entonces Recuerde que no hay Uber Que no hay taxi Que no hay autobuses Y ellos van caminando Una caminatita De estas Un hombre A paso normal Camina más o menos 6 kilómetros por hora Entonces esta caminata A paso normal Caminando Debería ser como hora y media Pero como estos dos Van conversando entre ellos No van tan rápido Imagino que es una caminata De unas dos Horas De Jerusalén Sin correr Nada más caminando Y conversando en el camino Sin agitarse Van hacia una aldea Que se llama Emaús Están bajando De Jerusalén Donde estaban reunidos Con los once Y con las mujeres Iban conversando Verso 14 E iban hablando Entre sí De todas Aquellas cosas Que habían Acontecido Que cosas Han acontecido Este fin de semana Fue Terrible Caótico Un domingo Entraron con Jesús Y la multitud Salía a recibirlo Si tiraba palmas Y decían Osana Bendito el Hijo de David Bendito el que tiene En el nombre del Señor Jesús hace milagros De la semana Después lo detienen Después Judas se ahorca Después que Crucifican a Cristo Después les dicen Que resucita Esta gente lleva En el cerebro Un montón de cosas Que no se pueden explicar ¿Cómo es posible Que en ocho días Cambiara tanto De que lo reciben Como rey A nuestro maestro Y después lo crucifican Como si fuera un asesino Ahora que estamos Todos deprimidos Vienen estas señoras Con esa noticia Ellos van conversando Eso Van para su casa En Maús Y seguimos Caminando Y dice Mientras hablaban Y discutían Probablemente No se ponían de acuerdo Uno de los dos Interpretaba los sucesos De una forma El otro le decía No es que no puede haber sido esto Debe haber sido esto No que no Usted lo que necesita Para que haya una discusión Junte dos evangélicos Nada más Y va a tener Tres opiniones Van discutiendo Y mientras caminan Y discuten Y esto que son Son creyentes Los dos Y discutiendo Así Jesús mismo se acercó O sea En ese camino Un tercer caminante Se acerca a ellos dos Y los oye Discutiendo Va a la par de ellos Oyéndolos A mí Esto me encanta Trata de imaginarse la escena Porque es que yo La disfruto Dice Y van caminando Ahora ya no tenemos dos Tenemos tres Verso 16 Pero los ojos de ellos Estaban velados ¿Qué quiere decir velados? Tenían un Vamos No están ciegos Porque están caminando Pero Dios A nivel espiritual Hace algo Dios puede hacer cosas Con los ojos de la gente Pregúntele a Giesi Pregúntele a Liceo Pregúntele a toda esta gente Pregúntele a los habitantes De Sodoma Que quedaron ciegos Según abrir y cerrar de ojos Dios puede hacer cosas A estos no No los llegan Pero les impide ¿Qué les impide? Reconocer Quién es el tercer caminante Quién es El que va Hablando Con ellos O escuchándolos hablar En ese momento Verso 17 Y les dijo Este señor Que acaba de llegar Les dijo ¿Qué pláticas Son estas Que tienen Mientras caminan? ¿Y por qué ustedes Están tristes? Entonces sabemos Que van hablando Van caminando Van discutiendo Pero el tono es de De tristeza No es de esperanza No es Uy que bonito Que fuera cierto Lo que las mujeres Nos llegaron a decir Ellos tampoco Se compraron la historia Ellos tampoco Lo han creído Entonces De qué es lo que Vienen conversando Que no entiendo muy bien ¿Y por qué los veo Como así? Como tristones Como cabizbajos Y ellos Se vuelven Y los regañan Verso 18 Y respondiendo Uno de ellos Que se llamaba Cleofas Le dijo Tú eres el único Forastero En Jerusalén Que no Se ha enterado De lo que ha pasado Estotitas ¿Eres tú El único forastero Que llegó a Jerusalén Que no se ha enterado? Jerusalén estaba Llena de forasteros Recuerde que Jesús Lo matan Durante la Pascua Y la Pascua Era una de las Tres fiestas anuales La fiesta de Pascua Los judíos Que podían Que se eran sanos Tenían que subir De cualquier pueblo O aldea de Israel Para adorar Y celebrar la Pascua En Jerusalén Eran miles y miles Se dice que había A veces que había Un millón de peregrinos En Jerusalén Y Cleófas Está espantado Dice ¿De dónde salió Este? Este es el camino De tierra ¿Cómo es que estaba Aquí en la capital Y no se Es el único Que no se ha enterado ¿Dónde estaba usted? ¿De qué planeta Se cayó? ¿De dónde viene? ¿Cómo es posible? Si esto es Vox Populi Si es algo De dominio público Todo el mundo Está enterado La radio La televisión La prensa Las redes sociales Todos se llenaron Con la noticia Usted es el único Que no sabe Qué fue lo que ocurrió En estos días Y me encanta Es que me encanta El humor de Jesús Verso 19 Y entonces le dijo ¿Qué cosas? ¿Qué ha pasado En Jerusalén? Todo le pasó a él A él fue el que Recibieron como rey A él fue el que Traicionó a Judas A él fue el que Tomaron preso Al que crucificaron Al que sepultaron Al que fue el que Resucitó Y lo regañan Porque no sabe Qué es lo que ha pasado Y en vez de Sacar preso Como que no sé Ustedes son los que No saben nada Yo soy Jesús Le dice ¿Qué fue lo que pasó? O sea Explíquenme ¿Qué ocurrió? Y ellos entonces Empiezan a darle Un estudio bíblico A Jesús Que no crea Eso Tiene sus Tiene sus problemas Entonces ellos Empiezan a explicarle Y le dicen Hombre De Jesús Nazareno Que fue varón profeta Poderoso en obra Y en palabra Delante de Dios En todo el pueblo Pero note algo Dicen todo Lo que están diciendo Es cierto Jesús Nazareno Profeta Poderoso en obra Poderoso en palabra Delante de Dios Y el pueblo Pero hay un problema Con esto Hay un pequeño error ¿Cuál es? Es el verbo Jesús Nazareno Que fue ¿Y qué quiere decir Que fue? Quiere decir Que ya no es Usted debe pasar Un muchacho Por la calle Y dice Ese fue mi novio Yo doy por sentado Que ya usted No tiene nada Que ver con él Digo yo Pero es que Desde que uno dice Fue Fue significa Como fue Que ya no Entonces Lo que esta gente Está dando por sentado Después de sus conversaciones Después de sus discusiones Después de haber escuchado El informe De sus hermanas En la fe Que venían de la tumba Es que Jesús Sigue Muerto Sigue difunto Porque si hubieran Querido una resurrección Dirían que es Pero están hablando En pretérito Están hablando En pasado Él fue Y si fue Es que ya no es Ya no es Ni poderoso En obra Ni poderoso En palabra Ni poderoso Delante de Dios Se murió Ese es el estudio Que le están explicando A Jesús O sea Los dos discípulos Le están explicando Al Señor Que él está muerto No sé si entendemos Todo el sentido Del humor Que hay Detrás de esto Pero es que Es muy lindo Que fue Verso 20 Y ahí sigue la explicación Sigue el estudio En versículo 20 Y como le entregaron Los principales sacerdotes Y nuestros gobernantes A sentencia de muerte Y lo crucificaron O sea Esa gente malvada Nuestros líderes políticos Nuestros líderes religiosos Se lo entregaron A los romanos Porque los judíos Podían apedrear a alguien Según la ley romana Podían apedrear a alguien Por blasfemia Pero matar a Jesús A pedradas No hubiera cumplido Con la ley Con las profecías Y los únicos Que tenían derecho Legal para crucificar Alguien eran los romanos Por eso los líderes Religiosos de Israel No pudieron matar a Jesús Sino que tuvieron Que entregárselo A los romanos Y ellos lo tomaron Dice Y lo crucificaron Verso 21 Sigue la historia Pero nosotros ¿Nosotros qué? ¿Cuál es el tiempo verbal De esperábamos? Esperábamos Es del verbo Y ya no Esperábamos Pero ya no O sea Ya no esperamos Si estuvieran en presente Estarían diciendo Pero nosotros Aún esperamos O nosotros esperamos O creen Pero no Esperábamos O sea Ya no esperamos nada Hermano Es que cuando Cristo está muerto No hay nada que esperar Un Cristo muerto No me sirve a mí Para nada Puede haber sido El mejor maestro Puede haber sido El mejor predicador Puede haber resucitado Muertos Echado fuera demonios Puede haber enseñado Las cosas más maravillosas Pero si lo crucificaron Y se murió Y se quedó en la tumba Usted y yo No tenemos ninguna esperanza Pablo dice Si solamente esperamos En Cristo Somos los más miserables De todos Los hombres Y Pablo dice Si Cristo no resucitó Vana es Nuestra esperanza A veces no entendemos Hermano Ni lo que creemos Ni lo que predicamos Ni lo que escuchamos Nos pasan los de los discípulos ¿Usted ha entendido esto? Si Cristo no resucitó Hermano Que ridículo Hacemos aquí Cada semana Usted y yo Si Cristo no resucitó Venimos a levantar Las manos Delante de un cadáver Que está hecho polvo Si Cristo no resucitó No diezme No ofrende No cante No ore No venga Un Cristo muerto No le sirve a usted De nada Ni a mí Si su Cristo está muerto Usted es el más miserable De todos los seres humanos Y si su Cristo está muerto Su esperanza Y la mía son Vana ¿Sabe qué es vana? Que tiene ningún provecho No tiene ningún fruto Que no sirve para nada Eso es lo que Pablo Está escribiendo Inspirado por el Espíritu Santo Y estos hombres Se están en esa situación Fueron creyentes Se amaron al Señor Lo siguieron Pero ahora tienen Una nube En la mente Y tienen un velo En los ojos Y no pueden Ni siquiera reconocer Que el que está Hablando con ellos Es el Cristo Que ellos Están dejando Sepultados Nosotros esperábamos Que Él era El que había No el que redimirá Sino el que había De redimir a Israel Y como si esto Fuera poco Le dicen Como si nosotros Éramos un Enredo mental Terrible Resulta Que hace tres días Que todo esto Ocurrió Y Nos han asombrado Unas mujeres De las nuestras Que fueron al sepulcro Y No hallaron su cuerpo Y vinieron diciendo Que también habían visto Visión de ángeles Quienes dijeron Que Él vive Vamos a ver Vamos despacio Los ángeles Le dijeron a las mujeres Que Jesús vivía Si Las mujeres Le dijeron a los discípulos Los discípulos Le están contando a Jesús Que Él está vivo Por si no se había dado cuenta Pero ni estos discípulos Han visto a Cristo Resucitado Ni las mujeres Lo han visto todavía ¿Estamos de acuerdo? La secuencia de eventos Es esta Los ángeles Las mujeres ven El sepulcro vacío Y a unos ángeles Los ángeles Les dicen Ellas les dicen Lo que estamos teniendo aquí Es como una referencia Como de tercera O cuarta mano Ya Y déjeme explicarle algo Para que Cristo funcione En su vida Usted no necesite Historias de tercera Ni de cuarta mano Necesita tener Un encuentro personal Con Él Usted no puede vivir Porque Cristo Porque Cristo se le manifestó A su papá O a su mamá O a su abuelo O a su abuela O al pastor O al cura Tiene que vivir De una relación Personal con Dios Y estos hombres Están destrozados Porque ellos no han tenido Todavía esa visión No han tenido Esa revelación Lo que tienen Son historias Que le están pasando De mano a mano Pero que ellos No han experimentado Verso 24 Y fueron algunos De los nuestros Al sepulcro Y hallaron Que las mujeres Tenían razón Era como ellas Habían dicho ¿Pero qué? Perdón Pero a Él no lo vieron Y es que mientras usted Tenga que vivir De lo que otros le digan Vamos a tener problemas Si usted vive De lo que me escucha Predicar a mí hermano Usted está en problemas Si yo vivo De lo que leo En los libros O los beso Bueno es que oigo Faro del Caribe Estoy en problemas Todo eso es bueno Pero usted tiene que tener Su propia relación con Dios Usted tiene que tener Su propia relación Con la Biblia Tiene que tener Su propia vida de oración Tiene que tener Su propio tiempo de estudio Tiene que tener Su propia vida devocional Usted no puede vivir De lo que oye En un templo Cualquiera que sea el templo A Él no lo vieron Verso 25 Ya vamos a ir llegándole Al asunto Ahí termina El estudio bíblico ¿Cómo termina El estudio bíblico? Con una nota Bastante Pesimista Hay mucho rumrum Hay mucho rumor Hay mucho cuento Pero la verdad es que a Él Nadie lo ha visto Y ahora El Señor Es el que empieza a hablar Y viene una parte El índice ¿Qué le dijo Él? ¿Qué quiere decir insensato? Jiménez Muchachos Sin sentido Sin ceso Tienen un problema mental Ustedes Y tienen un problema De corazón También les dice Insensatos Y tardo de corazón Para creer Todo lo que los profetas Han dicho Voy despacio No te mano Porque es que esto Esto hay que Denle un cachetazo Al que tiene la par Para que lo despierte Porque te hace tu calor Pero es que esto es importante Oigamos cada palabra De Jesús Jesús nunca dijo Una palabra por decirla Todo tenía un propósito ¿Por qué A estos hermanos Tan buena gente No andan Emborrachándose ahí No andan Viendo a ver Una muchacha bonita En el camino Van hablando De cosas espirituales Van hablando De lo que les ha pasado De la tristeza que sienten ¿Por qué el Señor Los regaña? ¿Por qué les dice Que no tienen cabeza? ¿Por qué les dice Que son duros de corazón? ¿Por qué dice? Porque ustedes No han creído Que Todo lo que los profetas Han dicho Estos dos son judíos No tienen Nuevo Testamento Pero tienen Todo el Antiguo Testamento Desde Génesis Hasta Malaquías Y si hubieran sido Buenos judíos Tendrían que conocer El Antiguo Testamento ¿Me explico? Y tendrían que haber Leído los profetas Y tendrían que haber Entendido Que los profetas Habían anunciado La muerte del Mesías Y la resurrección también Lo que Jesús Les está reprochando Entonces Es que están viviendo Por sus emociones Por la tristeza Que sienten Por las noticias Que oyen Pero no porque Tengan un conocimiento De la palabra Revelada de Dios ¿Qué cree que diría El Señor hoy en día A los miembros De las iglesias evangélicas? Donde nadie Saca tiempo Para leer Su Biblia Estamos tan ocupados Hay que cambiar El estado en Facebook Hay que cambiar Las fotos de perfil Hay que contestarle A fulano Hay que llamar A mengana Hay que ver tal programa ¿Cómo nos va a quedar Tiempo para ver Lo que Dios Tiene que decir? Y entonces El diagnóstico del Señor Cuando vivimos así Es que somos insensatos O sea que no somos Personas muy inteligentes Y que tenemos Un problema cardíaco también Somos un poquito lentos De corazón Tardos de corazón Si la iglesia de Cristo Empieza a estudiar La Biblia El nivel espiritual De las iglesias Se va a levantar De una forma tremenda Si la iglesia de Cristo Empieza a orar Y empieza a ayunar El nivel espiritual Se va a levantar El enemigo va a empezar A temblar Pero mientras tanto Lo que andamos Es con un velo Delante de los ojos No vemos ni la necesidad Nuestra ni la del mundo Insensatos y tardos De corazón Dice para creer Todo lo que los profetas Han dicho Y vamos a seguir Y ahora viene el Señor Y les dice el Señor Era necesario Que el Cristo ¿Qué? Padeciera estas cosas Y que entrara en su gloria Era necesario ¿Se acuerda que dijimos ¿Por qué era necesario? No para Jesús Sino Para nosotros Era necesario Que padeciera estas cosas Y que entrara en su gloria Y comenzando Agárrese Ponga el cinturón De seguridad Y bueno Por favor Y comenzando en Moisés Moisés para los judíos Son los cinco primeros libros Génesis, Éxodo, Levítico Números y Deuteronomio Lo que conocemos Con el nombre Del Pentateuco Los judíos A eso le dicen Moisés Pentateuco son Es una expresión griega Quiere decir Que Jesús Hermano Agarra a estos hombres Recuerde que si usted Va caminando Ese viajecito Le puede durar Dos horas ¿Se acuerda Que habíamos dicho eso? Y Jesús agarra A esta gente Durante casi dos horas Y le da Ahora sí de verdad Un estudio bíblico Que yo no sé Qué daría yo Para poder Haber oído Que fuera cinco minutos De eso que el Señor Le está explicando Porque agarra Porque agarra la Biblia En el libro De Génesis Dice Y comenzando Desde Moisés Y siguiendo Por cuantos profetas Por todos Los profetas Les declaraba En cuantas escrituras En todas las escrituras Lo que de él decía Quiere decir Que en esa Biblia Que usted y yo Tenemos Cada profeta Porque dice que todos De una u otra forma Dio alguna revelación De Cristo De la divinidad de Cristo De la naturaleza De él De su crucifixión De su sepultura ¿Qué es lo que pasa? Que leemos la Biblia Y tenemos un velo Delante de los ojos Yo abro los cinco libros De la Biblia El primero Qué cosa más terrible ¿Se acuerda? Y Pepe Y Juan Y Luis Enrique Y Enrique A Pedro Y Pedro Ay Señor Y uno dice A mí qué le importa Pero créeme Que ahí dentro De toda esa lista Hay revelación Del Espíritu Santo Si no no estuviera ahí Que yo no la pueda ver Es otra cosa Y como me falta humildad Para decirle Dios Abre mis ojos Quítame el velo Muéstrame a Cristo A ver dónde está aquí Entonces lo que hago Es que paso Y digo Qué vaina tan aburrida Voy a buscar algo Más emocionante Bueno Seguro solo a mí Me ha pasado Pues yo creo que Que a veces Nos ocurre a todos O a muchos Porque aquí Lo que Jesús está diciendo Es algo espectacular Está diciendo que Desde el primer libro De la Biblia Hasta el último Del Antiguo Testamento Recuerden que en este momento Todavía el Nuevo Testamento No existe Ninguno de los Evangelios Existe todavía Lucas lo está contando Pero va varios años después Lo único que tienen Estos discípulos Desde Génesis Hasta Malaquías Y el Señor les dice Cada uno de esos profetas Dio testimonio de mí Y dijo que era necesario Que el Cristo padeciera Y habló de la gloria Y habló de la gloria de Cristo Uy hermano Y cuando uno lee eso Le dan ganas De volver a agarrar la Biblia Y decirle Señor Y decirle Señor de verdad Abre mis ojos Como decía el salmista Para ver las maravillas De tu ley Porque en ese libro Hay cosas hermano Preciosas Que usted y yo Todavía no hemos visto Que nadie ha visto Y que si nos humillamos Delante de Dios Él puede abrir Nuestros ojos Seamos honestos También hay cosas Aburridonas Y también hay cosas Que no entendemos Pero si el Espíritu Santo Las puso ahí Las puso por un motivo Y el cerebro nuestro Es muy limitado Recuerde que somos Insensatos Y tardos de corazón Y entonces Hay un remedio ¿Cuál es el remedio? La Biblia dice Si alguno de ustedes Tiene falta de sabiduría Y yo creo que nos está Hablando a todos Y si alguno de ustedes Tiene falta de sabiduría Pídasela a Dios El cual le da ¿A quiénes? A los pastores A los evangelistas A los profetas A todos En abundancia O sea que Dios tiene Para usted y para mí Sabiduría En abundancia Y sin reproche O sea nunca nos va a echar en cara Quiere decir que Si usted y yo Nos quedamos bobos Es por culpa Nuestra No del Señor Porque Él tiene un saco De sabiduría Abundante Para darle a quienes Se la Se la pide No le emociona eso Vaya al colegio Vaya a la universidad Prepárese Capacítese Todo lo que puede Puede sacar cinco carreras Sáquela cinco Pero hermanos La sabiduría que viene de Dios Es otra cosa Es una sabiduría Que no la va a encontrar En ningún catedrático No la va a encontrar En ningún libro Es la revelación de Dios Por medio de su Espíritu Santo Y a través de su palabra Para enseñarnos La belleza de Cristo Y la gloria de Cristo A nosotros Desde Moisés Y siguiendo Por todos los profetas Les declaraba En todas las escrituras Lo que de Él decía Verso 28 Y por fin Llegaron a la aldea Donde iban ¿Cómo se llamaba la aldea? Que ya se nos debe haber olvidado Entre tanta Llegaron a Emmaus Y note Siempre el sentido Del humor Dice Él hizo Como que se iba más lejos En realidad No iba para ninguna parte Se materializó ahí Solo para estar con ellos dos Y para darles Ese estudio bíblico Pero dice Muchachos Buenas noches Que descansen Hizo como que Ya más lejos Yo le he contado Algunos de ustedes Una experiencia que tuve Me quedan cinco minutos ¿Verdad? Déjenme contarles Esto no es nada espiritual Pero tengo muchas ganas De contarles Teníamos como dos años De haber empezado la iglesia Y me llega una carta De un lugar que no conozco De un señor que no conozco Nunca olvidé el nombre del señor Jamás lo vi No lo he visto Pero nunca olvidé el nombre Se llamaba Donald Miles Dos años de esta iglesia Éramos una pila de locos Nada más hermano Ahí todos jóvenes Plata Y llega una carta Del extranjero Pastor Donald Miles Para Yamil Jiménez San Isidro La carta venía de Belice La mayoría de nosotros Ni idea tenemos Donde queda Belice Invitándome a predicar A mí Que en esa época No salía Pero ni a San José A predicar Y como un hombre En Belice Digo esto tiene que ser De Dios Como un hombre En Belice Va a saber de mí Recuerden No hay teléfonos En esos momentos celulares No hay redes No hay nada De esas cosas Y yo no Esto es de Dios Y entonces llamo A dos hermanos De la iglesia Que algunos de ustedes Recuerdan Álvaro Bonilla Y ya partió Con el señor Y Alberto Solís El famoso cachona De allá De la hermosa Y les digo Esta carta Y agarro A Fernando Vázquez Que ahora está Pastoreando la iglesia Nuestra en Bambu Porque Fernando Tiene como 17 años O 18 en esa época Y digo no hermano Esto es de Dios Vamos a orar Y nos vamos Los cuatro Para Belice Oiga pero sin buscar Pero en ningún mapa Donde quedaba Belice Resulta No me acuerdo la fecha Pero tiene que haber sido En vacaciones de tres meses Porque tanto Álvaro Bonilla Como Alberto Solís Eran maestros Eran educadores Entonces no Era que se podían ir ahí En periodo lectivo Tiene que haber sido En vacaciones de tres meses Y ellos pues como maestros Eran riquísimos Imaginen todo lo que gana Un maestro Yo era pastor Y no tenía salario Y Fernando Estaba más limpio Que yo todavía Fernando nunca había Trabajado Ni estudio Ni nada tenía Y ese cuarteto Dinámico Oramos Y salimos Para Belice Como habrán Sin saber a dónde Íbamos Sin plata Y yo pidiéndole a Dios Que tocara Álvaro y Alberto Seguro si nos tocó Pero se hicieron los Se hicieron los rusos Ya cuando íbamos Por Nicaragua Ya yo iba Escaso dinero Escaso quiero decir Y Fernando Iba sin un cinco Entonces Yo pedí a un cazado Que era más o menos Arroz Frijoles Carne Y un huevo frito Ese era el cazado Yo le dije Eh carne Arroz Frijoles Un huevo frito Y ensalada Carne Ni Y como Fernando Estaba en esa edad Ahí de la adolescencia Y desarrollando Y todo Y a uno De esa edad De unas hambres Entonces yo me comía Un poco de arroz Y frijoles Y un poquito de ensalada Y le dejaba el huevo A Fernando Los otros dos Pedían bistec Y papas Y todo Y uno hasta que goteaba Y viendo a los hermanos Comer Pero en ningún momento Fueron movidos A misericordia Así cruzamos Todo Nicaragua Cruzamos Honduras De bus en bus Pidiendo rai Para no gastar plata Llegamos a una ciudad De Honduras Que se llama Puerto Cortés Casi como El Puerto Cortés De acá En el Golfo De Fonseca Uy Ustedes son Ureña ¿Verdad? Ah bueno ¿Ah? Salvador Ureña Bendito sea Dios No tengo recuerdos Muy bonitos También Pero ese fue Mi primer recuerdo Y no fue muy bueno Cuando llegamos A esa ciudad Había una señora Ya anciana De unos setenta y pico De años Viuda Sola Que Dios había levantado En esa ciudad Para levantar una iglesia Y era una iglesia Entre pandilleros Imagínense Una señora Una viejita De setenta y pico De años Y aquellos tipos Todos tatuados Una mujer de Dios De ayuno Y oración Y parada ahí En aquel basurero Van a predicándole A sus viejos Y llegamos nosotros Y ella dijo Estos son ángeles de Dios Y nos montó Una campaña De una semana Y ahí dormíamos A la buena de Dios Donde pudiéramos Y yo predicaba Esa semana Fernando tocaba La guitarra Y cantaba Álvaro presidía Porque los dos presidían Y medio cantaban también El único desafinado Era yo Pero era el que podía predicar Y se convierte Ese montón De pandilleros Hay gente Y esa señora Como loca Pero hay de ofrenda La viejita estaba Para que le dieran Más bien Y los pandilleros Lo que daban Era la miedo Pero plata no daban Y entonces Ya hicimos caja Con los gastos De esa semana Y resulta que ahí En el Golfo de Fonseca Para poder llegar a Belice Repito Porque yo no sabía Cómo llegar Había que tomar unos botes Pagar como 20 dólares Por cabeza Para que lo llevaran a uno Y a ir a buscar en Belice A ver quién era Donald Miles Así sabíamos nosotros Y cuando hice caja Digo no hermanos Aquí no hay No vamos a llegar Entonces digo Como ustedes cantan Tocan Y Álvaro Y Alberto Me hacían enredos También predicando ¿Por qué no se van ustedes? Cojan lo que a mí me queda Y déjenme estos 20 dólares Para devolverme Y me devolví De Puerto Cortés En el extremo de Honduras Con 20 dólares En la bolsa Hasta Costa Rica Trate de hacerle números Y ahí En Honduras Hay una cosa Que le dicen Baleadas Que son como unas tortitas De Como arepas Para decirlo de alguna forma Y señoras ahí En la acera En la calle En un anafe Hacían eso Y lo vendían A 10 centavos De la empira Y yo me crucé Todo Honduras Comiendo baleadas De 10 centavos Para que la plata Alcanzara Pidiendo ride Andando en buses Llegué a la frontera Del Espino La frontera De Honduras Con Nicaragua Y ahí le metí Cuento a un guarda Que había Un soldado Estaba con el Calásnico Para ir Con la AK-47 Empezamos a hablar Y ya me conté La vida de milagros Y entonces me dice Te voy a ayudar Tico Voy a decirle A los traileros Que tengo que parar Para regresar A ver si alguno Te llevo Los tres primeros Ni pelota Le dieron Y el cuarto Tipo grande Se bajó Y me dio Y me dijo Usted es el que necesita Y le gozé yo Me dice yo Pero mal encarado El tipo me dice Yo voy hasta Estelí Y le digo hermano Donde me deje Me sirve Porque ahí Ahí voy De camino Y cuando llegamos A Estelí hermano Había turno O fiestas personales No sé qué Y esos nicaragüenses Estaban pero enfiestados Y en Nicaragua Comen rico Y había unos mostradores Ahí Y en vez de platos Habían puesto Hojas de plátano Suasadas Y ahí servían Pinto Es que hasta que se me Se vayan a la boca Todavía Yo tenía días De pasar a pura baleada Venía herido De baleazos Y ese pinto Lo habían pasado Por la sartén Hecha con manteca chancho Y chicharrones Y plátanos maduros Enteros fritos En esa manteca Y yo me quedo Viendo aquella cosa Y me dice el chalero Tico ¿Tenés hambre? Y yo no tenía plata Y le digo No, brother Gracias Se queda viendo Me dice Tico No seas orgulloso Me dice ¿Tenés hambre? Y le digo Brother Es que no ando de enero Para un hombre Es muy feo decirle A otro hombre No ando de enero Y a una mujer No se le dice Pide prestado uno Y el tipo Se queda viendo Y me dice Tico No seas orgulloso Yo no te pregunté Si andabas dinero Lo que te pregunté Es si tenías hambre Y le digo No, hermano Tengo y mucha Y me dice Hágale Y ahí Ha parado Y claro El tipo era grande Parecía un pinto Con un plátano entero Y una pelota de chicharrones No era nada Y le dice Yo me voy a comer otro Vos podés Le digo Hágale Cuando él regalaba A mí me agarran Unas hambres Y usted no tiene No tiene idea Y así que ya quedé Yo como la perrita El padre Y me lo que ya No me he caído En nada Me dice el trailer Mira Tico La verdad es que Yo voy a esta managua Pero cuando monto Alguien Siempre le digo Que voy al pueblo Más cercano Porque si me cae mal Lo dejo botado Y yo sigo Es que me acordé Porque ahora que Jesús Hizo que seguía Este fue al revés Este hizo que se quedaba Me dice Pero vos me caíste bien Y entonces Dios me dio el ride Hasta Nicaragua Después les cuento La segunda parte Porque no tiene que ver Nada con el sermón Pero esto es para que Se hagan una idea De cómo era La situación Cómo nació esta iglesia Por eso a veces A veces me da tristeza Cuando los veo a ustedes Olger Está congregado Por fin Tráigame el periódico Por favor Pero cómo lo va a andar ahí Y no sea tan hereje Eso hay que tenerlo En un marco guardado Esto es un culto raro Por fin Gracias Esto es una página De un periódico De hace 42 años Del tercer aniversario De la iglesia El titular dice Una bendición Llamada Casa del Banquete Y aquí en esta foto Aparecen tres hermanos Uno de ellos es Chondik Y ya se fue con el señor También Ese día Llamamos a esos tres Al frente Les pusimos manos Y los enviamos De misioneros a Bolivia Y entre toda la congregación Que no sé Habíamos ese día Había gente de todos lados Habían venido a celebrar No sé Unas mil y restos de personas Entre toda la congregación Los vamos a recoger Cinco mil colones Y con eso Mandamos a tres hombres A Bolivia Deme tres personas De esta iglesia Ahora que yo les dé Cinco mil pesos Y les diga Que se vayan A Paraguay O a Ecuador De misioneros Ahora nadie Hace nada por Dios Y yo me dije ¿Cuánto me pagan? ¿Y cuánto voy a recibir? Y ocupo casa Y carro Y seguro Y por eso Las iglesias Están como están En mar Cuando Dios De verdad Los llama a uno Nada es imposible Nada es difícil Esto no le pone peros A nada Y si hay que Hambrear un rato Se hambrea Y si hay que dormir En una banca Se duerme en la banca Y después vendrá La recompensa de Dios También hay tiempos En que Dios Lo pone en un hotel De lujo Y lo pone En primera clase En un avión Pero hermanos Hay que sudárselo Hay que ganárselo Porque yo no puedo Echar cuentos aquí Pero esto era La prensa de Costa Rica Informando de eso Yo ni me acordaba Siquiera que existían Y ahora me enseñaron Esa hoja Y yo creo que Dios Necesita Que dejemos de decir Fue Éramos Creíamos Esperábamos Que dejemos de Y nos demos cuenta Que el tiempo es corto Y que tenemos que Volver a hacer Las primeras obras Y volver a andar Por las sendas antiguas Y volverle a creer a Dios Y servirle Pase lo que pase Y venga Lo que venga Ya voy a terminar No se preocupe Seguimos con la historia ¿Seguimos con la historia esta Para terminarla? No Estamos en Lucas capítulo 24 Jesús les explica eso Llegaron a la aldea Donde iban Y Jesús hizo Como que se iba Más lejos Y que hacen ellos Entonces Después de semejante clase Después de semejante Lección bíblica Después de Todavía no saben Quien es Este hombre Conoce la Biblia Que bárbaro Y claro Si él había escrito No quieren que se vaya hermano Esta gente Que está enamorada De lo que están oyendo Hay gente que está sentado Oyendo un sermón Y lo que está viendo Es el reloj A ver porque el pastor Está orando tanto Y a que hora Empieza el partido Y que me están atrasando Y que aburrido Y que quiero irme Por eso Dios No lo puede bendecir Esta gente se enamoró De la unción que había en Jesús Se enamoró de la palabra De la revelación Que le estaban No quieren que se vaya Él hace como que se iba Para ver que van a hacer ellos Y que hacen ellos Ya pasaron al versículo 30 Pero yo no estoy ahí ¿Ellos qué hicieron? ¿Cómo obliga a usted A Jesús a hacer algo? No sé si le rogaron Si le jalaron la túnica Si otro lo agarró El brazo Si se encarga Pero no La cosa es que insistieron tanto Que dice que le obligaron A quedarse Y le decían Quédate con nosotros Porque se hace tarde Y el día ya ha declinado No saben para dónde va usted Pero ese camino ha ido oscuro Las lámparas de mercurio No están funcionando Hay ladrones Quédense aquí Nada se le ha perdido Allá en la calle Pero porque quieren Exprimir a aquel hombre Quieren sacarle Toda la enseñanza que pueda Y lo invitan a quedarse Entonces con ellos ¿Dónde se están quedando? Ve Están en la casa De estos señores En una aldea Que se llama Emaús Y él entró Se sentaron a la mesa A comerse un bocadito Y cuando ponen el pan A la mesa Jesús hace algo Toma el pan Dice Y lo bendice Y lo parte Y le da Y en ese momento Y en ese momento Ocurre algo ¿Qué es lo que ocurre? Verso 31 Les fueron abiertos Los ojos Está hablando A nivel espiritual Hermano Los ojos físicos Los tenían pelados Están a nivel espiritual Como pasó Con Eliseo Y con Gia Si ¿Por qué Les son abiertos Los ojos En ese momento? Porque ellos Habían estado En la última cena Cuatro días antes Y habían visto Exactamente Cuando Jesús Tomó el pan Y lo partió Y les dijo Tomad y comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es entregado Y ahora ven A este hombre Que hace exactamente El mismo gesto Toma el pan Lo parte Y le da cada uno Y en ese momento Ocurre un milagro Los ojos Les son abiertos Y reconocen Al maestro resucitado Ay hermano ¿Cuántas veces Venimos a tomar La cena del Señor Y ni siquiera Entendemos Lo que estamos haciendo Y somos incapaces De reconocer a Cristo En el hermano Que tenemos a la paja Y venimos con los ojos Estoy hablando Espiritualmente Físicamente Pues venimos Con los ojos abiertos Porque si no Tropezamos Pero venimos Y aquella vieja Mira tomando la cena Que cáscara Como si no supiera Yo donde estaba La semana pasada Y mira que el otro Lo mal que me cae Y empezamos A emitir juicios Y a decir cosas Contra nuestros hermanos Y contra nuestras hermanas Y nosotros No fuimos llamados A eso Fuimos llamados A reconocer a Cristo En el cuerpo Los ojos De ellos Que son abiertos Y en el momento Que le reconocen Ocurre otro milagro Jesús ¿Qué? Jesús tiene cosas Más importantes Que hacer Que quedarse A tomar café En la aldea Y ahora Estos dos señores ¿Qué hacen? ¿Qué hora es? Ya el día Declinado O sea ya el sol Se está ocultando Y esta gente Acaba de llegar Desde Jerusalén Con la lengua afuera ¿Y saben Que hacen ahora? Recuerden Que hasta ese momento Todo lo que hay Son rumores Nadie lo ha visto Pero ahora Ya hay dos Que lo vieron Y según la ley De Moisés Para que algo sea cierto Tiene que haber dos O tres testigos Los otros Lo que han visto Es una tumba vacía Pero estos ya vieron Al Cristo resucitado Entonces no pueden Quedarse ahí sentados Quédense Él desaparece De su vista Verso 32 Y se decían El uno al otro No ardía Nuestro corazón En nosotros Mientras nos hablaba En el camino Y cuando nos salían Las escrituras Hermano Cuando el Espíritu del Santo Está ministrando Algo ocurre Entre ustedes Su corazón arde Usted siente Que hay una fuerza Que hay una presencia Ahí que no es normal También hay gente Que cuando predica La única presencia Que siente uno Es un espíritu de sueño Que le cae encima Pero si la unción De Dios está ahí La revelación De Dios está Algo tiene que ocurrir En nuestro espíritu Y esta gente dice Con razón Claro Si cuando venía Esa cosa Que yo sentía En el estómago Y lo que sentía En la boca En el estómago Y todas esas maravillas Que sentía Mi corazón ardía Y era mientras Él nos exponía Las escrituras Verso 33 Y levantándose En la misma hora ¿Qué hicieron? Ay hermano Cojo otra vez De repunta Para San Isidro Es un chancecito Descansemos Bañémonos Nada, nada Nos pisa Mañana en la madrugada Nos vamos tempranitos No hermano Esta es la noticia Más importante Que el mundo había oído No puede esperar A que ellos descansen Pueden tener Las sandalias rotas Los pies hinchados Pero urge Volver a decirles Ahora a los de Jerusalén En la misma hora Volvieron a Jerusalén O sea A Jerusalén Llegaron de noche Y hallaron A los once reunidos Y a los que estaban Con ellos Verso 34 Que decían Ha resucitado El Señor Verdaderamente Y se le ha aparecido A Simón Mientras ellos iban El mismo Cristo Se le había aparecido A Pedro Y ahora Pedro Había vuelto a contar Y ahora tenemos Dos testigos Y un testigo Tenemos los tres testigos Que pedía Y no solo tres La Biblia dice Que en una ocasión Cristo se le apareció A más de 500 Disípulos Una vez ¿Cuántos eventos Hay en la historia Que hayan tenido 500 testigos? Y Pablo dice Muchos de esos Están vivos todavía Bueno Nosotros queremos Que Cristo resucitó ¿O no? Porque si no Estamos fritos Si usted no cree Perdóneme que le diga Se lo digo con amor Con respeto Pero si usted no cree Que Cristo resucitó Está perdiendo el tiempo Porque para ser salvo Se necesita Creer en el corazón Que Jesús es el Señor Y confesar con la boca Que Dios Se levantó de los muertos Si usted dice Jesús es el Señor Pero está muerto El que está muerto Es usted Y si usted cree En su corazón Entonces Este no es tiempo De quedarse durmiendo Ni esperando Hasta el día siguiente Hay que ir Y compartir la noticia Con la gente Que nosotros amamos Con la gente Con la que trabajamos Con los compañeros De la universidad Con los vecinos Con los compas del colegio Usted y yo Tenemos la noticia Que no tiene Nadie En el mundo Tenemos la mejor Noticia Podemos ir a la gente Y decirle Amigo Amiga No siga buscando Enchero los muertos Al que vive Él no está aquí Ha resucitado Y si usted le abre Hoy su corazón Su corazón también va a arder Y él le va a abrir Y usted va a abrir los ojos Y usted va a empezar A ver la revelación De Dios Para usted Para su familia Para su empresa Para su ministerio Ahí en las Sagradas Escrituras Que Dios les bendiga Esta mañana Centro Victoria Nacemos para vencer Y usted va a abrir los ojos Y usted va a abrir los ojos